¡Hola, hola! Mi nombre es Daniela Naranjo y esto es Hello Beauty. Y al fin hice un challenge como me lo pidieron, pero Daniela del pasado les contará más. Vamos contigo, Daniela. Y hoy vamos a hacer el Ugly Location Challenge. Están súper emocionados, ¿no ven la alegría? Estamos eligiendo los lugares más extraños de San Pedro Sula. Si nos contás dónde vamos a ir después de acá. ¡Isabé! Vamos a ser la que tiene la lista. ¡Ay vaya pues yo tengo la lista! ¿Vamos a ir al centro? ¡Eso es tu canal, Daniela! Ok, sí, pero ustedes... Vamos a ir al centro y luego dónde vamos a ir. ¿A qué lugar feo vamos a ir, Ricardo? No sé, voy a por a tu niña. Ríanse todos. Gracias. Y bueno, así que sigan viendo y ya van a ver que tú van a estar las fotos. Igual síganlos en Instagram, aquí van a estar apareciendo sus usuarios. Así que, ¡comenzamos! Si se fijaron cuando le pregunté a Carlos a dónde íbamos, se quedó como... Y fue porque yo hice una lista inmensa de 15 lugares porque aquí donde sea que uno vaya a tomar fotos, lo sacan. Entonces, es mejor tener un montón de lugares de plan B. La primera locación se fijaron que era una casa totalmente abandonada. Y nada limpia. Créanme que me di cuenta. Hubo un momento en el cual me dijeron, bueno, Dani, ubicate ahí en el centro. Pero ya sé como que estás buscando algo. Y de repente, vi un arte, no era graffiti, era... ¿Cómo les explico? Eran necesidades básicas, pero no como ese emoji todo lindo y adorable, no. Sino que habían escrito con el amigo feo de este emoji. Hicieron varias letras. O sea, había una C, una E. Y yo como que no puede ser. Entonces, en una de las fotos se va a ver mi cara de... Estaba súper traumada, de verdad. O sea, me puse súper incómoda. Igual esas fotos salieron súper bien. Y en sí, en la locación como tal, las fotos que hizo Carlos, las fotos que hizo Diana y Ricardo en general, son mi foto favorita de todo el video, la verdad. Así que, ¡véanlas! La siguiente locación fue el Casino San Pedrano. Es un lugar totalmente abandonado. No tomamos foto ahí. El problema fue que nos dio mucho miedo, ya que al parecer era el hogar de varias gente. Y cuando llegamos, ellos se asustaron un poco y empezaron a salir tres personas. Y luego, nosotros andábamos en dos carros y nos estábamos hablando por teléfono como, ¿Bajamos? ¿No bajamos? ¿Sí bajamos? Y estuvimos tanto tiempo así que yo creo que más bien nos asustamos a ellos y dijimos, No, mejor vámonos hacia otro lugar que sea público. Y nos fuimos hasta el bello parque de San Pedro Sula. Irónico, porque andábamos buscando un lugar feo porque se llama Ugly Location Challenge, Fotos Coolas, lugares feos. Pero, como ahí es seguro, dijimos, algo extraño, algo raro, algo sucio, vamos a encontrar. Así que, ¡vayamos! Encontramos una cabina vieja telefónica con un teléfono partido a la mitad por alguna razón. Y también me tomé fotos en el piso, literal. Me acosté en el parque central, ¿verdad? Al lado de una alcantarilla, ¿verdad? Pero, por favor, vean el bello trabajo de nuestros fotógrafos. La siguiente locación fue un mini-súper. Nos echaron. Salimos tristes, defraudados, de no poder tomar fotos en el mini-súper, pero nos fuimos rápidamente a una llantera que vi que estaba al aire libre. Y empezó a llover. Pero enfrente había otra llantera y esto estaba techada. Y dije, ¡vamos ahí! Carlos Berríos me acompañó a preguntarles a los muchachos de la llantera porque dije, ¡ay, no, qué pena! Ya les pregunté y súper amables, súper abiertos, de que sí, vengan, tomen fotos, full relajados. Y pues nosotros nos relajamos también y me terminé acostando otra vez en la llantera, abrazando las llantas, dándole besitos a las llantas. Me acosté en una cuestión que yo creo que probablemente me pudo haber cortado la cabeza porque eran unas navajas extrañas, pero también me acosté ahí, me tiré en el piso, etcétera, etcétera. ¡Muy bien! Al principio yo les dije a Carlos y a Ricardo que fueran y se nos unieron. Lola y Diana Que también nos apoyaron Ahí en fotografía Y también mi querida hermosa hermanita María Belén Naranjo me hizo el maquillaje De la sesión por supuesto Y no puede faltar Gerardo Robelo Quien fue que me ayudó en video Hicieron un trabajo increíble No se los tengo que decir Porque ustedes lo están viendo Así que vayan a seguirlos A todos por favor Y este ha sido el video de hoy Síganme en mis redes sociales como Daniela Naranjo HB Por favor sigan a esta gente Han sido los mejores aunque estén ahí Haciendo cosas raras y el foto Hicieron un super trabajo Así que esto ha sido Hello Beauty y nos despedimos todos Con una pose natural ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que Ricardo Nos cuente como ha sido su experiencia De ponerme hincada Me tiro en el piso O sea Tengo marcas de guiantas por todos lados ¿Qué sentiste? ¿Lo hiciste a propósito? Eh... Un poco La verdad que Si bien la parte creativa Fue como el principal factor De ponerme a hacer todas estas cosas Hubo una cierta satisfacción personal En verte incomoda Ah ok Y estar remunicando Ah ok Solamente quiero decirte que Daniel ha sido la persona Más al 90 Más molestona De todas las personas Con las que yo he trabajado Este ha sido el primer fotógrafo Es increíble No lo aguanto Ha sido el primer fotógrafo Que me ha criticado De pies a cabeza Mi outfit O sea Hasta venimos a la llantera Y tirate el chiste que dijiste Tirate el chiste No Eh ¿Dónde está el brother ahí? Por favor No me preocupo aquí Que me la venga a reducir las llantas Para que yo no lo haga en foro Eso Ven Porque no lo aguanto